¡Buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Las DioNerf Y vamos a ver lo más importante, una de las cosas más importantes de esta temporada Y por supuesto de estos eventos que se nos han venido Y es como conseguir estos tickets, ¿vale? del evento atravesado, ¿vale? De este evento principal, donde podemos conseguir este traje Donde podemos conseguir un montón de recompensas Ya sabéis que aquí nos pueden tocar transmisiones del todoterreno Nos pueden tocar bombonas, cosas súper valiosas, ¿vale? Pero desde luego, la más valiosa de este traje Pero vamos a ver cómo conseguir estos tickets Que si pinchamos ahí los tickets, desde luego la primera de las maneras Que nos dirige es a la tienda Que el que quiera y pueda, puede ir a la tienda Pero ya os digo que no va a ser demasiado necesario si jugamos a diario Vamos a ver cómo conseguir estos tickets Que no es nada difícil, para eso ya sabéis que tenemos que conseguir Varios objetos para intercambiarlos Y vamos a ver todas las maneras que hay para conseguir esos objetos Que nos dan derecho a comprar esos tickets Lo primero, todos en el paso, ya me habéis visto estos días, ¿vale? Pues ir matando a todos estos zombies del paso Ayudando a las facciones Cada una de las facciones nos va a dar Esos insignias de motero, ¿vale? Que nos van a dar a cambio esos tickets ¿Vale? Y aparte en todos estos cofres En el cofre principal de este evento Y en cada uno de los cofres de los moteros También nos van a dar las piezas Que nos van a servir para ganar tickets, ¿vale? Esos rollos de metal Y esos cinturones de cuero, ¿vale? O sea, esos collares donde podemos hacer cinturones de cuero Así que la primera manera sería esta Venir al paso, hacer todo como la guía que os he dejado hace nada en mi canal, ¿vale? Que tenéis ya en mi canal de cómo hacer este paso De la manera más rentable posible Con armas cuerpo a cuerpo Y gastando un poquito de arma sin modificar, ¿vale? Simplemente con armas sin modificar se puede hacer perfectamente Como visteis en este vídeo Y esta es la primera de las maneras Si nos olvidamos de la tienda La primera de las maneras para conseguir todos estos objetos La segunda de las maneras es en la caverna, ¿vale? En esta zona donde simplemente tenemos que limpiar Todos estos zombies que nos vayamos encontrando Todo esto, bueno, yo lo limpiaría Porque nos van a dar muchísimos, muchísimos recursos He movido otra vez en una sierra Así que vamos a hacerlo con esto La segunda manera es con estos mini jefes que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos un par de mini jefes que son además fáciles de matar Sobre todo esto Si le vamos pegando con un arma larga ¿Vale? Vamos a poder evitar que nos pegue Si lo hacemos bien Si nos... Si el personaje se nos acerca un poco de más ¿Vale? Vais a ver que a lo mejor nos pega alguna Pero si la ves con un arma larga Con un mazo Una señal de tráfico Una maza de sierra Algo así Fijaos como a este zombie se le puede matar Perfectísimamente, ¿vale? Sin que nos pegue Alguna vez nos vamos a acercar Porque el personaje nuestro, ¿veis? Que da un paso hacia delante para pegar Pero si lo hacéis bien Ya veis que no nos va a pegar ni un solo golpe ¿Vale? Si lo hacemos perfecto no nos pega ni un solo golpe Y bueno A lo mejor es inevitable que nos pegue dos o tres golpes Pero ya veis que no gastamos absolutamente nada Fácil Tampoco nos está pegando mucho ¿Vale? Así que muy, muy sencillo Este es el primero que ya nos deja objetos Nos puede dejar incluso Fijaos, hoy me ha dado dos collares Ayer me dio uno Pero hoy me ha dado dos collares ¿Vale? Así que esta es otra manera De conseguir estos objetos Otra más es el otro mini jefe Que tenemos aquí Que es como el Doctor Terror ¿Vale? Es peligrosillo ¿Vale? Este sí que va a pegar bastante Tened en cuenta que lo que tengo encima Es ropa táctica Además están esos horondos ahí Así que Lo que vamos a hacer Si hay horondos alrededor Es Quitarnos lo primero Estos horondos de aquí ¿Vale? Los vamos a reventar Ahí está Nos lo quitamos del medio Y dejamos libre a ese zombie Cuidado Si nos ve ¿Vale? Porque nos ha visto un horondo Lo que sea Nos podemos salir del mapa Y reiniciarlo O simplemente ¿Vale? Alejarnos lo suficiente Y estos mini jefes Si nos alejamos muchísimo Lo que van a hacer Es huir ¿Vale? Se van a volver a dar la vuelta Se reinicia la vida Eso es así ¿Vale? Pero bueno No pasa absolutamente nada Yo como el momento Se me ha olvidado la sierra Pues le daremos con un golpe De maza Y aquí tenemos dos opciones ¿Vale? O bien usamos armas de fuego ¿Vale? Porque este zombie ya va a pegar bastante O usamos curación ¿Vale? Botiquines, vendas O lo que sea Fijaos lo que pega Pega bastante ¿Vale? Y este ya no podemos hacer el truco De ir corriendo y tal Fijaos Le podemos ir pegando así Venga con autopuración Aguanta un poco ¿Vale? Y luego ya cuando me empiece a pegar más ¿Vale? Pues ya empezaré a gastar aquí botiquines Pero fijaos Si tenéis el machete Para hacer que nos pegue un poco más despacio Pues lo podemos hacer ahí bien ¿Vale? Cuidado No os alejéis demasiado ¿Vale? Porque ya digo que si os alejáis demasiado Se reinicia ¿Vale? Así que cuidado ahí Lo malo es que con ropa táctica Solo aguanto dos golpes Si tuviéramos ropa sueta Aguantaríamos alguno más Pero vamos Fijaos que aún así Gastándolo con armas por propio Hemos gastado seis botiquines Que tampoco es ninguna locura Pero ya digo que vosotros tenéis la opción De usar armas de fuego Si así lo queréis Para que no os pegue nada Pero importantísimo matarlo ¿Vale? Porque esto también Nos va a dar collares Y la siguiente alternativa Dentro de la caverna Es irnos ya Propiamente dicho Dentro de la caverna Bueno esto ya no lo sabemos Súper sencillo ¿Vale? Ya estuve subiéndose una guía El otro día Sobre esta zona Es muy sencillo Simplemente matamos a todos los adeptos Todos los discípulos Que hay por aquí ¿Vale? Me da un poco igual que me vean Que no ¿Vale? Porque no son demasiado complicados Con una árbita Cuerpo a cuerpo Lo podemos matar perfectamente ¿Vale? Aquí con unas zanahorias Os podéis curar bien ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer aquí ¿Vale? Es matar a todos estos adeptos Ojo que me quedo aquí encerrado Y no me dejan salir Cuidado que no me dejan salir ¿Vale? Vamos a matar a los que nos quedan Cambia un poco la disposición De como la vimos el primer día ¿Vale? Porque ahí había una especie de líder Había gente arrodillada Y no sé qué Bueno Pero nosotros Simplemente lo que vamos a hacer Es matar a toda esta gente ¿Vale? Ya ves que muere muy rápidamente Cuidado con el sectario Me voy a curar Que al final he apurado tanto Que fíjate Y aquí tenemos algún cofre más ¿Vale? Que ya nos va a dar más cositas Fijaos Este cable de metal Esos 10 cables de metal Que ya nos va a dar bastantes puntos ¿Vale? Así que esta zona Sería otras de las que podríamos Este cofre sale bloqueado Y de momento No se puede desbloquear No sé si en algún momento Alguna parte de la historia Hará que se desbloquee O alguna misión diaria De las que nos den allí ¿Vale? Puede ser que alguna de esas cosas Nos haga que se desbloquee ese cofre Pero de momento No he encontrado manera De que se desbloquee Ya digo que será O alguna misión diaria O alguna parte de la historia En la semana 2 o la semana 3 Que se desbloquee Vámonos a la parte exterior del mapa Porque hay más maneras De ganar estos tickets ¿Vale? Bueno, estas insignias Esos rollos Y esos collares Que nos servirán Para hacer esos cinturones de cuero La siguiente forma Desde luego Son las raciones En las dos zonas Podemos usar raciones Y vais a ver Que en una renta Bastante más que en otra Si decidís gastar raciones En la cueva Vale En la caverna plácida Si usamos las raciones Nos van a dar muy pocos objetos Fijaos Nos van a dar Tres cables de metal Y un collar Ya sabemos que El collar son 60 puntos ¿Vale? Y estos son 20 puntos Cada uno ¿Vale? Así que estos serían unos 120 puntos Que no está mal ¿Vale? Lo voy a hacer tres veces Porque además Quiero que veáis La diferencia que puede haber Que más o menos Nos van a dar siempre Los mismos ¿Vale? Aproximadamente Nos van a dar siempre los mismos Nos puede variar Un rollo arriba Un rollo abajo ¿Vale? Y ya veis que Aunque lo hagamos tres veces Cambia con respecto A temporadas pasadas Que solo nos dejaba Tres veces usar las raciones Aunque ya desde hace algunas temporadas Nos deja usar raciones ilimitadas Podéis usar todas las raciones Que queráis Yo os recomiendo Que de momento No gastéis raciones Esperaos Porque quizá Gastéis a las raciones Y luego al final Os acaben sobrando tickets Así que Lo ideal es Saber que todavía Se pueden ganar tickets Con raciones Pero no usarlos todavía Esta sería la primera zona Donde podemos usar raciones Para conseguir tickets ¿Vale? O al menos conseguir los objetos Que nos van a dar tickets Pero fijaos Esta zona ¿Vale? Esta zona ya sí que Nos va a dar algo más Aunque bueno Similar No os penséis Porque cada uno de estos Nos da 50 puntitos ¿Vale? Serían 150 Y 20 170 Pues oye Bastante similar al final Fijaos Uno de cada Sí que sube un poquito más ¿Vale? Esta zona sí que sería Un poquito más rentable Sobre todo Porque nos cuesta Las mismas raciones Pero en vez de darnos 500 puntos de temporada Nos da 600 Así que A pesar de que los tickets Son más o menos los mismos Quizá aquí de un poquito más Aparte también nos da unos poquitos Puntos más de temporada Ya lo veis Si lo das tres veces Más o menos Una insignia de cada una de ellas Y luego pues un par de rollos Aproximadamente ¿Vale? Esa es otra De las maneras De conseguir los tickets Y vámonos a por la última Que ya está Dentro del festival Alto el fuego Desde luego Para que estos objetos Nos den tickets Lo primero que tenemos que hacer Es llegar aquí Meter estos objetos Ojo que esto se atasca Bastante fácil Solo Se lo recicla Cinco Piezas Cinco cables de metal a la vez ¿Vale? Porque cada uno produce cuatro ¿Vale? En cuanto hay 20 Ya se queda ahí atascado Así que hay que ir revisando De vez en cuando Esto sí que no hay ningún problema Porque esto no se No se atasca ¿Vale? Yo me voy a llevar estos Para que veáis Que lo vamos a canjear ahí Bueno También vamos a ver Cómo ganar ahora los tickets Y había dejado ya Algunos en la moto De los que habíamos conseguido De los moteros ¿Vale? Ya me pillo Estas insignias Bueno estos rollos Ahora los meteremos En su lugar ¿Vale? Y esta es otra de las maneras De conseguir tickets Fijaos que ahora mismo Tengo 340 ¿Vale? Si me voy aquí Y le meto aquí Estas insignias Ya les vamos a dar 50 cada uno 50 puntos cada uno ¿Vale? Ya nos van a subir Esto muy fácilmente ¿Vale? Venga mete ahí Corporación Génesis Uy Se ha quedado ahí A 390 Seguida Lo subiremos Veis que ya nos sube A 370 ¿Vale? Ya nos ha dado 30 tickets más La otra manera De conseguir tickets Son las misiones diarias Y por supuesto Las misiones de historia Que es lo que más Nos va a dar ¿Vale? El capítulo 1 Ya lo tenemos acabado Desde el primer día Que nos dio 150 tickets Más los tickets De cada capítulo Pero importantísimo También hacer Las misiones diarias ¿Vale? Estas misiones diarias Nos van a ir dando También 10 tickets cada una Así que son 20 tickets diarios Habitualmente Bastante fáciles ¿Vale? Fijaos Entregar alcohol Y experto en logística Hay que encontrar Un experto Que esté por ahí ¿Vale? Habitualmente van a ser Cositas De entregar objetos aquí O hacer alguna cosa En las zonas Que ya vamos a ir De todas maneras En la cueva Bueno La caverna En la zona Del autobús ¿Vale? Así que muy sencillo Esas son todas las maneras De conseguir estos tickets ¿Vale? Ya aparte de la tienda Tenéis un montón de maneras Raciones Las misiones Esas zonas ¿Vale? Para ir subiendo estos tickets Y para ir consiguiendo Todas las recompensas Posibles Ya digo que la más importante La más valiosa Esta temporada Es este traje Que solo se va a poder conseguir Esta temporada Aquí Fira ha confirmado Que no lo va a sacar En la tienda Y que no lo va a sacar Nunca en ninguna temporada El que no lo consiga Hoy No lo va a poder conseguir Bueno Hoy Durante todo este evento Durante toda esta temporada Así que dadle caña Estos tickets Son muy importantes Tanto para este traje Como por supuesto Para seguir consiguiendo Recompensas muy valiosas Como estos compuestos de carbono O como transmisiones De todo terreno Esas piezas Que nos pueden ayudar Muchísimo A desarrollar Nuestro personaje Chicos Dadle caña a la temporada Que está divertida Me encanta que tenga historia Me encantan las misiones Tanto semanales Como estas misiones diarias Que nos permanecen Que nos mantienen activos Y un par de zonas nuevas Que aunque sean temporales ¿Vale? Son muy divertidas Nos traen mini jefes Nos traen las facciones Para en este caso No luchar contra ellas Sino ayudarlas A defender Así que tiene todo lo necesario Esta temporada Para pasarlo Genial Chicos Si os ha gustado el video Un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es superhonorarse Mererezarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!